Música Miren como es lo que está pasando aquí, que ni a los caídos mentan en la misa. ¿Cómo es lo que está pasando aquí? Triste, una misa triste. Y ahí me da tristeza porque a mí me hace falta mucho. Venimos a celebrar el tercer aniversario del 19 de abril. Miren como salimos, con una misa bien triste. No mencionan a ninguno de los caídos, principalmente a mi hijo. Es el primer caído en el departamento de Sinaldea, el remunerado de Alvarado. Gracias a Dios. Bueno, triste. Hace poquitos días, hace dos días, los llevaron a sitiar. Pasaron tirándonos morteros. Pasaron tirándonos con morteros. La casa la tienen sitiando diario, continuamente. A donde salimos, ya ni se ve, la andan detrás de nosotros. A los hijos caídos del 19 de abril. Los que salieron a las calles. Los que gritaron, que se rinda tu madre. Los que no se rindieron. Los que no se vendieron. Los que se mantuvieron firmes en su dignidad y sus convicciones. Los que no se lucraron por una candidatura, sino por la libertad de un país. De nuestro país. Los que dieron la cara. Los que levantaron las barricadas. Los que hicieron amigos del hambre y del frío en las trincheras. Los que no sabían si iban a morir o vivir. Los que tampoco sabían si iban a morir. Los que aún viven. Los que no saben que murieron. Los presos. Los excarcelados. Los torturados. Los heridos. Los exiliados. Los desaparecidos. Las madres de abril. Los que estuvieron pasando hambre. Los que aún cuentan con su fe. Los que tienen memoria. Los que no quieren olvidar. Los que aún siguen luchando. Los que aún no claudican. Los campesinos. Los vendedores de agua. Los sacerdotes que son del pueblo. La armonía del evangelio de la liberación de Nicaragua. Las mujeres. Los que marcharon. Los que gritaron consignas. Las embarazadas. Las abuelas. Las niñas. Los adolescentes. Los que sueñan. Los que se levantan todos los días. Abrigados por la esperanza de poder andar tranquilos en las calles sin estar atrasados. Los que llaman hambre por la policía. Los que quieran vivir en paz. Los que quieren cantar por la paz. Los que lloran a su muerte. Los que se enamoran a su luchero. Los que se enamoran a su luchero. Los que lo están en la vida. Los que lo vienen con ustedes. Los que se enamoran en paz. ¡Viva Nicaragua Libre!